5 años Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Dejas me arrastre en mí Estoy dispuesta a lo que quieras Importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten las ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Lo hermoso que es tu amor Señor, tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tenga sed de Dios Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Y así Me marcharé cantando Por pueblos predicando La bendición al Señor Tendré mi corazón Tendré mis brazos sin cansanción Y estoy entre mis brazos Y estoy entre mis brazos La fuerza en la oración Llévame donde los hombres Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus palabras En tu ganas de vivir De donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Donde falte la esperanza Donde falte la esperanza Donde falte la esperanza